El gremio del hospedaje en la capital ve como un respiro el regreso al semáforo naranja de salud y tiene sus esperanzas para la próxima temporada vacacional, comentó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la capital, Luis Alberto Espinosa, quien aseguró que a finales del año pasado los hoteles arrastraban nada más y nada menos que 250 millones de pesos en pérdidas y el inicio del año sumó otros 30 millones. Para un total de hasta el momento 280 millones de pesos en pérdidas económicas, explicó que muchos empresarios recurrieron a créditos para poder sostener sus negocios y es necesario pagarlos, pero las ganancias no son suficientes. Ante lo mencionado, señaló que ocho hoteles de la asociación que representa han cerrado esperando un repunte y una apertura del semáforo, sin embargo, dos ya se fueron a la quiebra. TV4 Noticias Oui Gracias.